Pero la cuestión es que la gente está harta, las personas estamos hartas de este tema. Estamos hartas, cansadas de que estamos en una situación en la que hay que elegir entre completar la cesta de la compra, hacer frente al pago del alquiler o hacer frente al pago de la luz que se ha convertido, se está convirtiendo en un auténtico producto de lujo, siendo como es un bien de primera necesidad. Esta situación ya es lamentable, es insostenible, es vergonzosa y ya no solo para las personas más vulnerables o también para las familias, también para autónomos, autónomas, pymes y empresas, porque entre el incremento del precio de la electricidad y el incremento del precio del combustible, pues estamos llegando a una situación que tiene importantísimas consecuencias para la competitividad también de, como digo, autónomos, autónomas y empresas. Vamos a recordar de forma muy resumida y muy abreviada cómo se forma el precio en el mercado, el precio de la luz. Red eléctrica española calcula la cantidad de electricidad que necesitará el Estado en cada franja horaria. Las empresas ofertan sus precios mediante subastas, pero los precios son diferentes según el origen que tenga la energía. Es decir, en función de cada tecnología es un precio diferente. Por ejemplo, la nuclear, por ejemplo, la que se deriva de las energías renovables es más barata. Pero toda la energía que consumimos, finalmente, se termina pagando al precio más caro. Entonces, estamos hablando de un sistema que favorece la especulación, estamos hablando de un sistema totalmente injusto y, bueno, los resultados que obtienen las empresas son espectaculares. Yo diría que incluso son obscenos. Los beneficios reales de las principales compañías del oligopolio eléctrico, que son Endesa, Iberdrola y Naturgui, pues llevan dos años acercándose ni más ni menos que a los 7.000 millones de euros y estamos hablando de promedios de 700.000 euros por hora. Estamos atrapadas. Estamos atrapadas por este sistema y, como digo, las empresas se permiten sin ningún tipo de vergüenza amenazar a los gobiernos y a las instituciones públicas. ¿Y por qué estamos así? Una vez más, tengo que decir que esta es la consecuencia de mercantilizar bienes de primera necesidad, como es el caso de la electricidad, que nunca, en ningún caso, tendría que servir ni para especular ni para mercadear. Muchas veces ya les he explicado y les he contado cuál es el modelo que Euskal Herria, bien de una farra, defiende, por el cual apuesta. No es el modelo por el que apuesta este Gobierno. Apostamos claramente por un modelo de generación descentralizada. Apostamos por acercar al máximo los puntos de generación de la energía a los puntos de consumo. Apostamos por aprovechar al máximo las infraestructuras que ya existen. Apostamos por la soberanía energética, porque nos hará ser menos dependientes de todas estas grandes empresas. Y, bueno, tengo muchos ejemplos que podría ponerles de que, con este modelo por el cual nosotros claramente apostamos, de hecho, sí que la gente vive mejor. Aquí tenemos casos importantes y muy ilustrativos. Tenemos Gares, tenemos Leitza, no es por nada, gobernadas por Euskal Herria de Bildu. En Leitza también el ayuntamiento ha obtenido ahorros de más de un 25% en la factura de la electricidad. Y todo por el plan energético municipal que pusieron en marcha hace cinco años. Tampoco me extraña, o sea, tampoco me extraña que se resistan o se nieguen de alguna manera a cambiar este estatus quo de la energía electricidad. Porque si analicemos, usted mismo ha dicho también, Felipe González Gas Natural Naturgui, José María Aznar Endesa, Josu Yonimad Repsol, el señor Jordi Sevilla Red Eléctrica, el exministro Soria, exministro del señor Mariano Rajoy, ya se ha ido a una fotovoltaica porque por ahí es donde van a atender ahora, parece ser, las puertas giratorias, consejos de administración en los cuales les aseguro que a nosotros hasta la fecha no nos han visto ni nos van a ver. Entonces entiendo que les resulte más sangrante cambiar el sistema a ustedes que a nosotras mismas. En cualquier caso, Euskal Herria, Dildu, seguimos pensando que el poder reside en el pueblo, seguimos pensando que la ciudadanía con sus actos cotidianos puede marcar no solo tendencias, sino puede definir modelos de consumo, puede influir directamente en los sistemas económicos. Pensamos que ya está bien de manipular los mercados y de enriquecerse a costa de un bien esencial como es en este caso la electricidad. Pensamos que soberanía y justicia social efectivamente sí que van juntas. Y de hecho las izquierdas soberanistas e independentistas del Estado hemos decidido llevar a cabo una iniciativa que ya que esta moción no va a salir, pues me gustaría invitarles a todos y todas ustedes a que secundaran. Y es que para el día 8 de octubre hemos preparado y decidido llevar a cabo un apagón. La iniciativa se llama Desconecta de las Eléctricas, Desconecta tu eléctrica y TATIC. Y como digo, haremos un apagón de 10 a 10 y media de la noche, al cual les invitamos que todos y todas se sumen porque de momento pensamos que el interruptor lo seguimos teniendo a nosotras.